Carlos, ¿podemos hablar? Carlos, por favor, fue una tontería, de verdad. No sabes cómo lo siento. Solo pasó una vez y ya está todo hablado. Ya le he dicho que no puede haber nada entre nosotros porque... porque yo te quiero a ti. Sí, te quiero, sí. Nunca te lo había dicho, ¿no? Es que estaba esperando que me lo dijeras tú primero. Pero ya me da igual porque... porque yo sé que tú también me quieres. Y te juro, te lo juro, ¿eh? Porque ese beso no fue nada. ¿Y por qué iba a creerte, Paula? ¿Qué? Después de haberme mentido, de haberme tomado el pelo durante semanas, de hacerme sentir un idiota por tener celos, de haberme hecho seguir la corriente a ese tío mientras tú ligabas con él delante de mis narices. ¿Sabes qué te digo? Que todo para ti. A lo mejor él sí que te dice que te quiere. Y ahora déjame en paz. Gracias. Gracias. Amén.